¿Cómo surgió la vida? ¿Cómo es posible que a partir de los compuestos químicos que se encuentran en el espacio interestelar pudieran surgir organismos vivos que han evolucionado hasta dar lugar a la inmensa diversidad biológica de la Tierra? La aparición de la vida a partir del ensamblaje de elementos químicos es un proceso que la ciencia todavía no comprende de forma precisa. Desentrañar los principios de la vida y de su evolución permitirá disponer de las herramientas para mejorarla en el futuro. Algunos investigadores sostienen que algún día será incluso posible crear vida sintética y que ésta podrá ser aplicada con fines terapéuticos, como por ejemplo en la regeneración de los tejidos y para preservar los ecosistemas. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha creado la temática estratégica Origen, Evolución y Diversidad de la Vida para estudiar de forma global el surgimiento de la vida. Este ambicioso objetivo empieza con la observación de lo más básico, los elementos fundamentales de la vida, las moléculas. Trata de entender cómo se ha originado la vida. Se piensa que esto ocurrió a partir de unos compuestos que se encuentran en el espacio interestelar, lo cual a su vez se han asemblado para dar lugar a las moléculas que son características de la vida y a su vez esta molécula han permitido asumir una gran variedad de formas distintas de vida y queremos entender cómo esta variedad de formas de vida se interaccionan una con otra, cómo han evolucionado a lo largo de los años para terminar después intentando reproducir la vida en el laboratorio. ¿Cuáles son estas estructuras moleculares y cómo cambian? Porque estos cambios llevan a desarrollar enfermedades en algunos casos. Las formas de vida son diversas y están relacionadas. Por ello, los investigadores buscarán entender cómo se almacena la información biológica en estas estructuras químicas y cómo se mantiene, hereda y modifica a lo largo de la evolución. Efectivamente, los virus son un ejemplo muy actual, puesto que son forma de vida en constante evolución y conocer la clave de su evolución es lo que nos dará la base para entender cómo defendernos de ellos. Los virus, como todos los otros organismos, almacenan la información en varios tipos de moléculas y saber cómo esta información se almacena, se mantiene, se hereda y se modifica nos permite entender cómo evoluciona y cómo aparece un fenotipo. Quiere decir el conjunto de rasgos que caracteriza cada ser vivo. ¿Podemos predecir cuál es el fenotipo de cada organismo? ¿Podemos permitir la aparición de fenotipos nuevos? Estas son las preguntas que queremos hacernos. Esta temática estratégica también estudiará la evolución del ser humano para ayudar a comprender cómo surgen las enfermedades y cómo pueden ser combatidas. Por último, y para cerrar el círculo, los científicos explorarán la posibilidad de crear células sintéticas. Para lograr este desafío, es fundamental escudriñar los principios que rigen la vida y la organización de las células. Entender cómo la vida se ha creado y se modifica es fundamental para mejorar nuestra calidad de vida, para combatir las enfermedades, para protegernos y proteger a otras especies de plaga, mejorar nuestro entorno, nuestro ecosistema en general. Es algo fundamental para vivir mejor y en un entorno mejor. En la temática estratégica sobre el origen de la vida participan científicos de una treintena de centros del CSIC, sobre todo del área de biología. Entre ellos figuran centros de referencia internacional como el Centro Nacional de Biotecnología, el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas y el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Pero esta temática también incorpora equipos de investigación de las áreas de materia, como químicos, físicos y matemáticos, y del área de sociedad, como sociólogos y demógrafos. Esta aproximación global y multidisciplinar tiene el objetivo de potenciar la sinergia entre varias disciplinas para dar respuesta a una de las mayores preguntas de la ciencia, el origen de la vida. Gracias. 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 Gracias.